Este lunes ustedes no pueden perderse nuestro programa porque va a estar espectacular. Así es Valeria, estará con nosotros el nutricionista Jonathan Gaibor, quien nos trae un tema muy especial, dieta balanceada. Y en el segmento de cocina nos acompañará el asambleísta por Santo Domingo, Manuel Ochoa, delitándonos con un plato vegetariano. Y para ponerle ritmo, sabor y sandunga, estará con nosotros el grupo de baile Euphoria Dance Company. Por eso todas las mañanas usted tiene una cita con nosotros. A partir de las 8 am en... ¡Buenos días Santo Domingo!